hola qué tal cómo están les habla su amigo edgar les traemos un vídeo más después de la intentos de rodada parte 2 que se dividió en dos partes de la itálica at 110 lt y ya llevamos 165 kilómetros el día de ayer nos comentó una persona que si no habíamos tenido problemas para meter la cuarta velocidad le comentamos que no te tuvimos problemas hoy nos sucedió eso de batallar para meter la cuarta velocidad pero eso es debido a que vienes a muy altas revoluciones y o vienes acelerando todavía estuve haciendo pruebas y nos pasó eso al querer meter cuarta velocidad en el periodo de asentamiento después de los 40 kilómetros se atora se siente que se atora cuando tú vienes ahorita pues estamos en periodo de asentamiento nos vamos despacito más o menos como a las 37 38 ahí entra sin problemas la cuarta la cuarta velocidad si lo quieres meter después de los 40 es cuando se siente que se atora entonces creemos que es un problema de revoluciones o que todavía no suelta bien el acelerador hay que darle su tiempo recuerden que aquí no tenemos clutch no tiene un proceso de entre cambio y cambio un clutch no sé cómo no sé cómo funciona la verdad les mentiría y es la única que tenemos la única análisis que hicimos sobre la el cuarto cambio que se trabaja que nos comentó un suscriptor perdón por la pausa estábamos viendo el nombre del amigo israel de jesús peña es el que tiene el problema con el cuarto cambio yo lo único que tuve recuerdan el vídeo anterior que hicimos de la carburación le dejamos una vuelta de aire en la sentí muy muy burra muy bofa entonces le pusimos una y media de aire yo estoy a nivel del mar no les había comentado eso entonces está como 80 kilómetros la costa entonces estoy más o menos al nivel del mar entonces a nivel del mar es una vuelta de aire si no me equivoco bueno en algunos motores de carburación era dos y media de gasolina una vuelta de aire pero esto le dejamos una y media y ya ahorita se sintió mejor no hemos tenido ningún inconveniente hemos andado muy a gusto y pues de ahí en fuera todo muy bien espero les haya gustado los vídeos de las rodadas que hicimos se van a subir ahorita más tarde se van a subir los vídeos también cualquier duda que tengan amigos sigan dejando sus comentarios y los vamos a estar analizando o checando que tengan buen día se despide su amigo edgar